Enviarles un fuerte abrazo, un beso muy grande, en especial a mi madre. También a mi hermano Rolando, a mi cuñada Lexi, a mi sobrino Joel. A mi madre, a mis hermanos, a mi marido, que los traigo mucho. Que se cuiden, que los quiero mucho, a mis hijos. A mi papito, cómo estás mi amor. Hijito, te quiero mucho. Con todo cariño que hontó, mi corazón que tengo, un saludo muy grande que es para mis hermanos. A la familia y el entorno que va rodeándole a mi esposa y mis hijos. Espero Dios mediante muy pronto también nos volvamos a reunir y estar juntos otra vez. El saludo más grande a toda mi familia. Decirles que a pesar de la distancia siempre estaremos juntos. Que los quiero mucho. Que quería hacer el saludo conmiguito para decirles que estamos bien. Los queremos mucho, mucho y ya nos estaremos viendo. Y también saludos a toda mi tierra, a toda la gente. ¿No, hijo? Estamos tranquilos. Y por eso es que queremos hacer este saludo. Sí, sí, sí. Hola, abuelito, dile. A la Lucía, a ver, un besito. Hola, hola.